Los que tienen dinero vivirán, ¿uno qué? Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Hay que salir a ganarnos el pan, ve. Tras los días de aislamiento voluntario para evitar la propagación del COVID-19, comerciantes del Tianguis de Ixtapaluca han resentido la ausencia de la gente en sus ventas. Pues es que mira, ve, los que tenemos empleo, nos descansaron un mes, no tenemos dinero, ¿qué vamos a hacer? ¿Vender lo poco que tenemos, mi hermano? ¿Qué tenemos, qué hacemos? Nos están dejando sin dinero. Claro que sí, nosotros estamos labrando ahorita todos los días, pero con las debidas precauciones, todos queremos que todos estemos seguros aquí, pero tenemos que trabajar todos, tenemos que echarle ganas. En la unidad habitacional de Cuatro Vientos a lo largo de la semana se instalan diversos comerciantes, sin embargo, poco a poco su panorama ha ido cambiando, pues la ausencia de los clientes es notoria y las ventas que registran son bajas. Pues la ganancia se redujo mucho porque ya las ventas son menos. Sí, hay poca gente, la mayoría de la gente no sale, sale nada más una persona de cada familia y a lo que vienen, nada más vienen y compran sus alimentos y se regresan a su casa. Derivado de la cuarentena que se ha aplicado en todo el país, la gente de Ixtapaluca se ha ido sumando gradualmente a la indicación de quedarse en casa y solo salir en casos necesarios. Pues no debería de ser, pero es necesario porque no tengo en la casa todo lo que necesito. Exacto, lo necesario, comida, fruta y pues ya que salimos, es el camino, pues ya terminamos el mercado. Los comerciantes de comida que se encuentran en Cuatro Vientos mantienen una unión que les ha permitido tener una comunicación constante sobre las medidas de higiene que deben de acatar en sus puestos. Para nosotros tenemos que seguir laburando y todo y la gente seguir comprando, solamente tenemos que tomar nuestras precauciones como nosotros lo hacemos. Aquí les ofrecemos gel antibacterial, todo seguro. Tenemos clarasol, hipoclorito y como nos ven tenemos cubrebocas, el cubrepelo también. Más que nada para que no nos quiten nuestra forma de trabajo. De aquí como ves, muchos, muchos de aquí tenemos que sobrevivir. A pesar de los anuncios colocados a nivel nacional, pocos han seguido las recomendaciones de quedarse en casa. Sin embargo, para los comerciantes de esta no es fácil sobrellevar este periodo. Aunque entienden la contingencia sanitaria por la que se está pasando, aseguran que se sumarán al aislamiento voluntario paulatinamente. A nosotros nos pidieron traer el cubrebocas y antemano tener siempre el gel antibacterial aquí para estarse lavando frecuentemente las manos. Por ello, los comerciantes esperan que en la siguiente semana se anuncie de manera formal la suspensión del comercio de este tipo en Ixtapaluca y se reanude este nuevo aviso dependiendo de la evolución de la pandemia del COVID-19 en México. Con información de Saqueo Bautista, reportó para Canal 6 y Tlalipiña.